Ana María Polo murió. Un video aclara supuesta muerte Ana María Polo murió. De nuevo corren rumores sobre la muerte de una de las presentadoras más queridas de la televisión hispana, pero surge un video de TikTok para aclarar la situación. A finales de enero, la misma jueza del programa Caso Cerrado, la doctora Polo, desmintió que estuviera muerta y publicó una fotografía para confirmar que seguía vivita y coleando. Sin embargo, algunas versiones sobre la fatal noticia seguían circulando en redes sociales. Es por esto que, 15 días después de la aclaratoria de la doctora Polo, una usuaria de TikTok llamada Sandra Quintero se dio a la tarea de publicar un video para desmentir definitivamente que la abogada estuviera muerta. Infórmate bien, advirtió la mujer en su esclarecedor mensaje Ana María Polo murió. Un video aclara supuesta muerte. El video llamaba la atención con avisos que decían, dale pausa, infórmate bien, sí que está viva y es que una noticia falsa, que tomó mucha fuerza a finales de enero. Decía que Ana María Polo había muerto ahogada en una playa de Miami y que, a pesar de las labores de rescate, la presentadora no se había salvado. Incluso la información venía acompañada de una foto de ella con el típico muño negro en señal de luto. La abogada de origen cubano desmintió en redes sociales la errónea información. Más viva que nunca, escribió en su cuenta de Instagram. El contundente mensaje iba acompañado de una foto de la doctora Polo, en donde se le ve colocándose un gorro gris y luciendo una camisa realmente colorida. Además, una lluvia de fuegos artificiales de tonos muy brillantes colorea el fondo de la postal. Ana María Polo en TikTok pues su foto no fue suficiente, terminó por abrir su propia cuenta de TikTok, en donde hace gala de su humor. En solo algunos días, la presentadora ya cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores. Hola amigos. Esta es mi cuenta oficial de TikTok. Estaremos colgando cosas simpáticas para divertirnos un rato, escribió en su primera publicación que ya cuenta con 3 6 millones de. Me gusta. Sus otras dos publicaciones, hasta ahora ha hecho 3, son más divertidas. En la segunda aparece descarada bailando Ay Rico 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 del cantante colombiano Luigi Boy y advierte, les dije, que nos vamos a divertir por aquí, que la pasen. En la segunda aparece descarada bailando Ay Rico Rico del cantante colombiano Luigi Boy y advierte, 10. Hol vinesite Nadar, 1.000 сюдаuhan moizo 5.000那我們 solo al puesto que también quiere Ministros de népatif. La escala córata bailando dado por allí gente cuenta con más bon límite de J 어디로 comfortably. Y ya está en la segunda aparece descarada bailando Ay Rico Rico del cantante colombiano frei en irgendwas por así este tipo de recalda bailando Ak qualidade popularmente shouting a parte del castreón. La primera viene立a bailando al auto socialmente y encur whoa en serio al espacio están en especial. Gracias por ver el video. 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 Gracias.